La música Lo que había de música eran dos pianos que tenían, uno mi madre que era concertista de piano y otro mi padre que era pianista de jazz. Ellos nos sentaban allí, éramos cinco hermanos, nos metían al medio y uno vuelto para allá y el otro vuelto para acá. Mi madre tocaba por partitura y mi padre la seguía en jazz, mirando para otro lado. Y nosotros vivíamos estudiando y pensando y recogiendo lo que era la música, comprendiéndola de a poco. En un programa de televisión de TVN con Felipe Camiloaga tuve el honor de conocer a Patricio Manz, por teléfono. De ahí nos conocimos personalmente, pero fue cuando interpreté esta maravillosa canción que me golpeó porque habla de nuestra historia. Yo he escrito diez libros sobre los mapuches, las matanzas mapuche, la cultura mapuche y cosas de mapuche. Y además mi madre fundaba escuelas en territorio mapuche. Su impacto es inmediato, profundo, emotivo. Y por eso me pareció que su vinculación con la tierra me permitía considerarlo un mapuche, una persona, gente de la tierra. Llevo a Cuba, me recibe Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Y Silvio me iba a ver todos los días durante un año y medio. Fue todos los días a verme a las once de la mañana y se iba como a las ocho de la noche. Y se le dije, mira, esto salió después que te fuiste anoche. Me quedé hasta las doce de la noche escribiendo. Y salió a ti y me dijo, Flor. Me encantó. Me dijo, te tengo una sorpresa, me dijo. Escúchate esto y me canta Sueño con serpientes. Es un portento de la creación en Chile. Y yo creo que vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Quienes lo conocemos y quienes lo amamos, por así decir. Muy sinceramente sabemos que Patricio es de los más grandes artistas que ha dado nuestra tierra. El es poeta, el es compositor, el es cantante, el es chileno, Patricio Man. Quiero que me recuerden así. He querido lo que he hecho y he hecho lo que he querido.